El perro envidioso, dormía un cierto perro en la misma cuadra de los bueyes, y lejos de vigilar por la noche, era su mayor complacencia el impedir que los mansos animales comieran del heno que en el pesebre había. Acercóse un buey a tomar un bocado y el envidioso perro comenzó a ladrar y morderle cuanto podió. Bestia, el buey, le dijo, ahora acaba de persuadirme hasta donde llega tu maldad, pues no consientes que coma de lo que el amo ha echado para mí, cuando después de todo tal alimento no te sirve para maldita cosa. Es muy justo dejar que otros disfruten de lo que no se ha hecho para nosotros. ¡Gracias!